Hola menys youtubers, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen me llamo Valeria Luis y en el video de hoy tengo un invitado especial, Andrés Méndez Esta es una colaboración con el canal Nicole y sus juguetes Reborn y ella me va a dejar un saludo y yo voy a hacer un video saludándola a ella Hola amiguitos, me llamo Nicole, del canal Nicole y sus Mundo Reborn y Juguete Quiero saludar a todos los minys youtubers de mi amiga Valeria Luis Muchos besitos Os quiero invitar a que paséis por mi canal, que lo pasaréis super bien Un besito muy fuerte Y entonces el video de hoy se trata de Yo, yo, nunca, nunca Y se trata de que aquí tenemos dos cartelitos Muy bien Andrés, mi mamá va a decir algunas palabras y nosotros tenemos que contestar con el cartel Y tenemos que poner así frente a la cámara Yo no, yo nunca Yo puedo poner el retorno Dilo si Dilo Andrés Dilo Andrés, si, si 800.000 likes 800.000 likes es mucho Dime una cantidad más bajita 500 500 500 likes 1.000 No, sí Tienen que llegar a los 1.000 likes No, a los 50 Tienen que llegar a los 50 likes si quieren que haga otro video con este penoso ¡Muy poco! Bueno, a ver, vamos a empezar ¿Están listos? ¿Están listos? 1.000 likes mejor 1.000, 1.000, 1.000 Ok, 1.000 Y si quieren que haga otro video con este penoso tienen que llegar a los 1.000 likes Ajá, primera pregunta, bajen los carteles porque tienen que escoger yo nunca o yo sí Yo nunca le he mentido a mis padres Y ahora tienen que contar cuándo Ay, ahora tiene que decir cuándo y cuándo Cómo, cómo, cómo lo, cómo lo hizo Cómo, cuándo metió Pero yo no he mentido nunca No, qué onda ¡Yo nunca! ¡Yo nunca! Cuenta Andrés, cuándo Eso fue hoy ¡Qué cosa que me tiré! Cuándo, cuándo, cuándo Cuándo, cuándo Cuándo, cuándo Drago me rompió Ah, no Drago rompió el ¿El? ¿El qué? El guante de mamá azul ¿El qué? El guante de mamá azul ¿Y qué le dijiste a tu mamá? Nada Ah bueno, ahora, vamos con la segunda pregunta Sólo me puso este guante Yo nunca he fingido llorar ¿Nunca? 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 Nunca Yo nunca He hecho bromas a mis padres Yo sí No, 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 yo no Pon el cartel pa Yo sí lo he hecho Yo te hice una broma a ti Ah, sí, verdad El de los platanitos Con sal y... Con mucha sal y azúcar ¿Y tú Valeria? Están bien ricos ¿Y tú? Ah, yo un día le hice una broma a mi papá En la playa Yo vi aquí Ah, y la galleta con... Con pasta dental que tú no estabas Verdad Y mi papá estaba fuera y yo solo vi A ver Yo nunca Yo nunca me he comido un moquito No No Cuando era bebé sí Ya no, ya no No, yo no lo hacía nunca Vamos a correr... No! Ahora mismo sí porque... Estoy enferma Yo nunca he cantado en la ducha cuando me baño Yo sí, siempre lo amo Ay, qué horrible Siempre lo hago Va al cartelito André ¿Tú nunca André? En el cuarto, durmiendo, confiando... Tú sí Valeria, cuenta de aquí Yo no he cantado dormir Yo siempre canto en la ducha hasta hacerme una canción craneada para mi mamá Mmm... Mmm... Ajá Yo nunca he comido algo que estaba malo y he dicho que estaba bueno ¡Aaah! No, no sé, no sé, no sé No sé Alguna comida de mamá que estaba mala y has dicho, mmm, qué rico Yo nunca, todas las comidas de mi papi son ricas ¡Y de tu mami! ¡Y de la mamá! ¡Ricas! ¡Ah, de mi mami! ¡De mi mami! ¡La pasta! ¡La pasta de... Sí, de hoy de mi mamá! ¡Nunca! ¡Esta es sabrosa! Yo nunca me he hecho el enfermo para no ir a clases Tienes cara de culpable, Andrés ¡No, en serio, no! Muy bien, muy bien Aunque es que sí, aunque he querido Ajá Otra pregunta, yo nunca me he dormido en clases Quisiera porque me aburre Quisiera Me aburre en las clases Quisiera 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 Es aburrido, no quiero su tarea No, yo tampoco Yo nunca me he reído de alguien que se ha caído Tú no, Valeria, tú seguro que sí también No, yo soy la que se cae No, no sé, yo me caigo en público Las niñas me preguntan qué pasa conmigo Ajá Yo nunca me he tirado un peito y le he echado la culpa al otro Es que no me he hecho la culpa al niño, le he echado la culpa al niño, la profesora Son los plazos Oye Joris Pero le he hecho la culpa a los niños, a las profesoras Yo nunca he tenido novia o novio Yo tengo ¿Quién? Como no sé cómo se llama ¿No sabes cómo se llama? Bueno, vamos a ver ¿Pero estudia contigo? No ¿Y tú, Valeria? Estuve en tercer grado Nunca Tú nunca Estuve en tercer grado Yo en segundo ¿Qué otra? Bueno, ya terminamos con la ronda de preguntas y respuestas Yo tengo una Ajá, una, una Para mí solo, para mí solo Si quieren ver más videos Yo grabando un video con Andrés Se los dejo aquí en el link Adiós Andrés ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Adiós mini youtubers Hasta el próximo video Uno, dos, tres Chao mini youtubers Otra vez Uno, dos, tres Chao mini youtubers Hasta el próximo video Un saludo especial para Isbelis Abreo de Venezuela Y los invito para que pasen por su página de Instagram Que se llama Mini.youtuberfans Yuli Velásquez de Argentina Figueroa Sofía Amor de Venezuela Aiden de España Chao mini youtubers Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós